Esta es la casa Coporito, es una de las propiedades que ofrecemos en renta por fin de semana o vacaciones en casasvacacionales.mx Esta propiedad se encuentra en el fraccionamiento Coporito de Valle Bravo Está a unos 5 minutos del centro de Valle Bravo que es un pueblo mágico Su alberca tiene la opción de caldera con costa adicional La casa está en dos niveles Se encuentra en un fraccionamiento de lujo con vista al lago Este es su asador En el lago de Valle Bravo se pueden realizar diversas actividades acuáticas como esquiar o se puede rentar una lancha para realizar un paseo o se puede tomar un curso de veleo Y pues en los alrededores hay club hípicos y también se puede jugar en un campo de golf Y en el centro hay pues muchos restaurantes y también bares Esta es su sala Que es aproximadamente para 8 personas Tiene su pantalla plana Cuenta con su chimenea para la temporada de invierno Su techo es bastante alto Tiene como 6 metros de alto Aquí en lo que es la sala comedor Cuenta con internet inalámbrico Este es su comedor para 8 personas Es su cocina Que cuenta con todo lo básico Tiene refrigerador, horno de microondas, fregadero, estufa Para detalles del equipo de cocina pueden consultar nuestro sitio de internet Como Casa Coporito Esta es una de sus tres recámaras Esta cuenta con cama quincea y su chimenea Y su baño completo Todos tienen baño completo Y esta es la segunda recámara Con baño completo, cama quincea Y en la planta alta hay parte de la recámara Que es una cama quincea Para reservar estas propiedades se pide el 50% de anticipo Y 50% cinco días antes de ocuparse Esta es la tercera recámara Aquí tiene una cama matrimonial y una individual Su baño completo Y en la planta alta Cuenta con una cama quincea Y también tiene una sala y su baño completo Para mayor información nos pueden llamar a nuestras oficinas Esta es la Casa Coporito para nueve personas En tres recámaras Nuestro teléfono de oficina es nueve mil cincuenta y siete cincuenta y siete Yo soy Manuel de casvacacionales.mx ¡Gracias! ¡Gracias!